Está irreconocible, Ninel Conde reaparece con nueva cara, al parecer está siguiendo los pasos de la gaviota. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información, amigos, bastante, bastante graciosa. Y es que al parecer todas las mujeres que han sido señaladas por nexos con la delincuencia, que han lavado dinero, que se han robado dinero del erario público, que le deben al SAT o cualquier otra controversia que tenga que ver con el gobierno, pues están comenzando a cambiarse la cara. No es la primera vez que lo vemos, ya les habíamos platicado anteriormente de los cambios radicales de la gaviota, pero esta vez le tocó a Ninel Conde, la cual tuvo una relación con uno de los Beltrán y que se dice compró mansiones millonarias con dinero de este señor. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia? Les platico lo que está sucediendo con este bombón. Ustedes la conocen, la cual pues está siendo duramente criticada en las redes sociales por su antes y su después, que aquí lo estoy tapando, aquí lo tenemos, pero ahorita se los voy a mostrar. Resulta que esta señora se hizo unos arreglitos, pero tristemente no quedó como esperaba. Ninel Conde se volvió a hacer tendencia en internet. Esto después de compartir una fotografía que dejó a todos sus seguidores impactados. Y es que luce completamente irreconocible y las opiniones al respecto no se han hecho esperar. Los internautas señalan que Ninel pues se pasó de la raya con las cirugías estéticas para seguir viéndose joven, pues terminó arruinando su rostro por completo y ahora está lejos de la persona que fue antes, que en su momento fue declarada como la mujer más hermosa del mundo del espectáculo mexicano. Y ahora pues ni hablar. Resulta que Ninel compartió unas fotografías en sus redes sociales, que aquí se las voy a mostrar, y pues sabemos que esta mujer se ha sometido a múltiples cirugías estéticas para lucir hermosa. Sin embargo, esto siempre termina mal. El que abusa del bisturí, amigos, al final de cuentas, pues termina irreconocible, como es el caso de Ninel Conde. Y aquí les voy a mostrar, amigos, la publicación original por la cual causa toda esta controversia y cuáles fueron los comentarios de sus fans, de sus seguidores y de toda la gente que la conoce. Resulta que esta mujer, a sus 46 años, busca verse mejor que nunca. Sube esta mujer regularmente fotos y videos en las actividades que participa, pero no le había tocado esta ola de críticas. Aquí, por ejemplo, pueden ver uno de sus videos donde se ve muy guapa la señora, la verdad, con un cuerpazo, muy bien de su cara, pero nada que ver con la nueva publicación que acaba de hacer el día de hoy. Varios usuarios compartieron en redes sociales su reacción a las fotos de Ninel. Aquí está, amigos. ¿Están listos para verla? Pues aquí la tienen. Vamos a hacer un poquito más grande las imágenes. Quiero que vean, pues, su cara, donde sí se ve realmente muy cambiada, muy brusca. Yo lo que veo es que lo primero, pues, son los labios extremadamente anchos, pero sus cejas, sus ojos, no sé, amigo, realmente qué tanto se haya hecho. Claro, un cuerpazo, pero sí se ve bastante extraña, ¿no? Ahí están estas fotografías que ella misma compartió en las redes sociales. Y bueno, estos son algunos de los comentarios que pudimos ver en internet. Primero, Ninel Conde bloqueó todos los comentarios de la publicación para que nadie pueda comentar, ¿no? De tanto hate que recibió. Aquí está un antes y un después, como lo pueden ver en su pantalla. Nada que ver, amigos. Nada que ver. Pero la verdad es que los comentarios, pues, sí son duros. La gente no es buena. La gente es gacha, amigos. La compararon incluso hasta con hombres. La compararon, pues, con bastantes personas. Aquí les voy a poner algunos de los mensajes que compartieron. Dicen que cada vez parece más Alfredo Palacios y muchas otras cosas más. Vamos a ver, amigos. Ninel Conde impactó a sus seguidores de Instagram al compartir un par de fotos en las que si bien presumió sus curvas y su tonificado cuerpo. En esta ocasión está generando mucho asombro en la publicación que ella misma posteó hace días, pues el volumen de sus labios luce exagerado, así como sus pómulos y el grosor de sus cejas. Antes de que Ninel restringiera los comentarios en dicha publicación, varios de sus seguidores se hicieron la misma pregunta. ¿Qué le pasó a Ninel? Y es que los cambios son evidentes cuando se compró su imagen actual con la que tenía hace unos años, cuando lucía un rostro muy diferente con labios delgados. Entre los comentarios de asombro y decepción, llamó la atención uno que hizo mención al apodo de Ninel, bombón asesino, pues sentenció Se está derritiendo el bombón. Otros consideraron que cada vez se parece más al fallecido Alfredo Palacios y le sugirieron que por favor le parara al Botox. Además del rostro de... Pues ahí están algunos comentarios como les platico, obviamente está siguiendo los pasos de otra de las señaladas en el mundo, tanto de la política como de la farándula, como de la delincuencia, que es Angélica Rivera, la cual también hace unos meses sorprende con su nuevo rostro, que la verdad quedó mucho mejor que Ninel, porque aquí la gaviota se ve hasta igual que su hija, se ve sumamente joven, como lo ven aquí en su pantalla. El cambio sí fue muy, muy radical, pero creo que sí le favorece más a la gaviota que en el caso de Ninel Conde, que qué barbaridad. Y para mí, les voy a decir algo, no es una casualidad que estas señoras quieran cambiarse el rostro, quieran que ahora sí nos olvidemos los mexicanos de tanta cosa que han hecho y de tanta cola que les pisen. Para mí no es una casualidad, amigos, que todas cambien y vayan hasta casi casi con el mismo cirujano. Ahí están algunas otras fotografías del antes y el después de Angélica Rivera, aunque mucha gente dice, no, solamente es el maquillaje. Pero la verdad es que yo no lo creo, amigos. Yo sí pienso que hay cirugías por acá. Acá la cara está bastante redonda. Ojo, aquí no criticamos las cirugías, amigos. Aquí lo que criticamos es que estas señoras han vivido del erario público. Han vivido de robarle al pueblo mexicano o de estar involucradas con delincuentes. Y pues es extraño que sigan estas señoras cambiando de rostro, de casa, de cuerpo, de todo. Mientras tanta gente en México no tiene de comer por culpa de estas señoras. Recordemos que Ninel Conde compró departamentos de lujo que al parecer fueron con dinero de los Beltrán. Y es que toda esta información se dio a conocer en el libro de Anabel Hernández de las señoras de la delincuencia, donde, pues bueno, se dio a conocer un poco, amigos, de todo el patrimonio que logró hacer tanto Ninel Conde como Galilea Montijo y muchas otras más involucradas en este libro. Ahora, resulta, amigos, que se dice que esta señora tuvo dos imponentes propiedades en Guerrero y Nayarit. El penthouse de Acapulco está en Punta Diamante, así como el apartamento de Punta Mita, habrán sido adquiridos por esta señora con dinero de los Beltrán. Al parecer uno de ellos cuesta tres millones de dólares en efectivo con el que supuestamente aquí compró ese penthouse y el otro, amigos, pues también vale un dineral, ¿no? Que son aproximadamente tres millones de dólares. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir, amigos? A lo mejor la señora quiere que nos olvidemos de todo esto, se cambian el rostro, ahí hacen que nos olvidemos de las cosas, pero creo que no debemos de tener la memoria de Teflon. Ahora, amigos, también les quiero mostrar que una de las mujeres que también ha sido señalada por diversos delitos, que ha sido Gloria Trevi, también resulta que está en el ojo del huracán. Y es que las redes sociales buscan evitar que esta señora vuelva a subir a un escenario. Ahora, recordemos que el caso de esta señora es todavía peor porque involucra a menores, involucra a toda una red que ustedes recordarán lo que ha sucedido con esta señora que estaba muy tranquila, riéndose, de hecho viajando por Europa, subiendo historias, mientras que las víctimas estaban denunciando en Estados Unidos. Y la denuncia continúa, la investigación contra Gloria continúa. Y por eso es que las redes sociales se han unido más que nunca para ponerle un alto a estas actrices o a estas famosas que se sentían intocables, ¿no? Y aquí vemos, amigos, cómo Gloria tiene programada una presentación en el Auditorio Nacional, donde se lanza un comunicado por parte de todas las redes sociales y de todos los mexicanos para sabotear esta presentación. Hay más ya de 3,000 firmas, 3,000 firmas de mexicanos que piden que se cancelen los eventos de esta señora. Entonces, pues amigos, si ustedes quieren firmar, vayan a firmar para que esta señora no cante. Y si conocen a alguien que vaya a ver este evento, de verdad, no hay que apoyar a personas que están en investigación. Recuerden que ustedes tienen hijos, tienen sobrinos, tienen gente joven que pudo haber caído en las garras de esta banda. Ahora, amigos, quiero terminar el tema del día de hoy recordando rápidamente algunos del mundo del espectáculo y del mundo de la política que se han visto envueltos en graves problemas y muchos de ellos incluso ya terminaron allá con Diosito. Entre ellos, amigos, tenemos, por ejemplo, a las modelos de belleza como Alicia Machado, Ninel Conde, la señora Galilea, la Gaviota, pues todas estas señoras, ¿no? También tenemos a Laura Zúñiga, que también fue modelo. Tenemos a Juliana Soca, una colombiana famosa. Sergio Mayer, el cual pues también se dice que tuvo una gran relación con la Barbie. Kate del Castillo, que todos saben, era íntima amiga del señor Guzmán. Tenemos a Ninel, a Julián Álvarez, el cual pues se hizo a un lado del mundo del espectáculo por varios años. Valentina Elizalde, que ya desde el cielo nos ve. Jenny Rivera, que también está en el cielo. Sergio Gómez y los tucanes de Tijuana, ¿no? Algunos de ellos ya en la otra vida. Pues bueno, amigos, me gustaría que me den su opinión al respecto de todo lo que estamos platicando. ¿Creen que tenga que ver todos los delitos de estas señoras con el cambio de imagen? ¿O creen que solamente sea por vanidad? Aquí les dejo a la Ninel, díganme su opinión, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, amigos. Regálenme su like y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. ¡Gracias!